Amantes del buen comer. Hoy cocinaremos buñuelos rellenos de queso. Miren esta delicia como queda. Bienvenidos a la cocina. Para hacer buñuelos en menos de 3 minutos, lo primero que tienes que hacer es poner a hacer el chocolate y a calentar el aceite. Luego, rallamos el queso. Utiliza un queso duro y salado. En mi país se llama queso costeño. Lo vas a rallar por la parte más delgadita del rallador para que quede bien, bien fino. Una vez tengas rallado todo el queso, te va a quedar algo así. Estos buñuelos los hice con esta premezcla, pero ustedes lo pueden hacer con cualquiera. Ponemos la misma cantidad de premezcla de buñuelos y la misma cantidad de queso en un recipiente. Estas cantidades las puedes medir con tazas, con cucharadas o si tienes una gramera, muchísimo mejor para que te quede bien exacto. Ahora, un truco de la abuela. Le vas a poner un huevo para que se cocinen muy bien y queden muy suavecitos por dentro. Esta premezcla se moja con agua, pero si quieres, ponle un chorrito de leche y le da un sabor espectacular. Lo amasas, lo amasas, lo amasas y si es necesario, le vas a poner más agua. Lo vas a amasar mucho, mucho, mucho hasta que te quede una textura muy blandita, muy similar a una plastilina o a una masa blanda. Para mirar si la masa ya está bien, puedes hacer una bolita bien pequeñita como esta y cuando quede esta textura ya está bien. Para hacer los buñuelos rellenos es muy fácil. Haces la bolita, pones el queso adentro y la cierras. Muy, muy sencillo de hacer. Y si quieres, también puedes hacer buñuelos rellenos de arequipe o cajeta, como le dicen en México. Un poquito de queso y cerramos. Continuamos con nuestros buñuelos rellenándolos de queso y cuando ya tengamos todos, todos, todos listos, entonces los llevamos a freír cuando el aceite ya esté caliente. Para probarlo, hacemos una bolita bien pequeña, la depositamos y cuando suba es porque ya está listo. Ahora sí nos disponemos a poner todos nuestros buñuelos uno a uno sin irnos a quemar con muchísimo cuidado. Recuerden que deben tener abundante aceite para que ellos puedan girar solitos. Una vez han pasado 5 o 7 minutos aproximadamente, ya los podemos sacar. Esperamos a que se enfríen un poco después de haberlos retirado todos. Y lo más y lo más importante de hacer buñuelos, la degustación al final, lo podemos tomar con chocolate y ¡guau! Esto realmente es muy, muy rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!